Cada episodio de dolor dejado por la muerte de una mujer víctima de su pareja es una experiencia muy particular de cada familia que no olvidará nunca. Yomina Matos es una abuela que está criando cinco niños, que dejó su hija que murió víctima del mal social de los feminicidios. Dispone de cinco mil pesos al mes para cubrir educación, alimentación, salud y vestimenta de los menores. Los dos más grandes no es fácil, porque el más grande, él casi no habla, pero cada rato tengo que estarle sacando hierro de la mochila y ya sabe, un cautiverio. Otras historias no son muy diferentes a las de la señora Matos, que dejan herencia de pobreza. Ahora que estoy empezando a venir a la actividad que yo hace, yo le hice una carta a Margarita para ver si me puede dar una ayuda, porque yo no puedo trabajar, tengo que cuidar a los niños, tengo que quien me los cuide, soy madre soltera y ya usted sabe, y pago casa. Dependiendo de Dios y de lo que mi esposo puede adquirir en su trabajito. El Ministerio de la Mujer acogió y distribuyó juguetes a muchos niños víctimas de feminicidios en ocasión del Día de los Santos Reyes, recibieron bicicletas, muñecas, carritos, juego de cocina y otros. Jané Camilo dijo que el inicio del año ha reportado a tres mujeres que han muerto a manos de su pareja. Ernesto Trinidad, uno más uno.